El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercó Jesús, a Jesús la madre de los cebedeos, con sus hijos y se postró para hacerles una petición. Él les preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, No saben lo que piden, son capaces de beber el cáliz que yo he de beber, contestaron, Lo somos. Él les dijo, Mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre. Los otros diez que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, Saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, podríamos resumir el Evangelio de hoy con este pensamiento. El modelo del reino y, por tanto, de los que lo predican, no será el del poder político, sino el del servicio tal como Jesús lo entiende y lo realiza en su vida. La petición que la madre de Santiago y Juan hacen para sus hijos viene inmediatamente después del tercer anuncio de la pasión. No han comprendido cuál es la pretensión de Jesús ni cómo se va a realizar, pero el hecho de pedir que los dos estén estrechamente asociados al poder de Jesús, sentarse a la derecha y a la izquierda, indica que le tienen confianza e incluso que le reconocen como Mesías. Esta pretensión va totalmente desencaminada. Solamente el Padre sabe quiénes van a ocupar los primeros lugares en el reino, y ni el martirio da derecho a estas aspiraciones. El discípulo no tiene que preocuparse de esto, sino de beber el cáliz de Jesús, es decir, estar en comunión con su mismo destino. En este contexto, beber el cáliz hace referencia a las palabras inmediatamente anteriores de Jesús sobre su subida a Jerusalén y su crucifixión. La indignación de los otros diez se debe más a la envidia al oír esta petición, que al hecho de que hayan comprendido los secretos del reino. Las normas que rigen en la comunidad mesiánica rompen con toda la ideología dominante en el mundo que la rodea especialmente con el modo de ejercer el poder en el mundo pagano. Sus características, que es dominante, absolutista. Los que forman la comunidad mesiánica no deben asemejarse a este modelo. El modelo de Jesús que propone es el de servidor y esclavo de los demás. La novedad de este modelo es el servicio a los demás. Para los judíos era un honor llamarse servidor de Dios, pero no de los hombres. Este servicio que Jesús propone tiene un modelo muy claro, el mismo. Con sus últimas palabras corrige una concepción errónea que podía tenerse sobre su persona y al mismo tiempo se presenta como tipo del siervo. Eso se hace en primer lugar con una frase negativa, No he venido para, y luego con otra positiva, sino para dar vida, indicando que Él será el verdadero siervo de Yahvé y que su muerte tendrá el sentido de ser para todos una liberación, un rescate a la vida nueva. Hoy, en este 25 de julio, encomendémonos al apóstol Santiago en su día. Un feliz día para todos.